Hola, ¿cómo están? El Super Kaioken es una técnica que emplea a Goku en el otro mundo. En su combate contra Paikou Han es el Kaioken utilizado cuando Goku está transformado en Super Saiyajin Fase 1. Solo lo utiliza a unos instantes. Esta técnica, como este enfrentamiento, solo se vio en el anime, nunca salió en el manga. En resumidas cuentas, tanto esta técnica como esta pelea forma parte del relleno del anime. Ya que el Kaioken y la transformación del Super Saiyajin son incompatibles. Por lo menos el Super Saiyajin Fase 1. Que no es lo mismo que el Super Saiyajin Blue. Muchísimas gracias, hasta la próxima.